Buscando como un mercenario No tengo contacto No tengo contacto No tengo contacto El copyright del tiro Sorbo ya trago Pero vamos directo al Unir a tu mirada Dime si hay que ser Torero No importa lo que se venga Pa que sepas que te quiero Como un buen torero Torero ¿Familia? Es el torero No importa lo que se venga Pa que sepas que te quiero Como un buen torero Yo que choco Pidierme el puré Yo que vieron Solitario en un callejón Que ya no duermo y desvarío Que el humor ya me cambió Y tú por donde estás Que mi presión ya no me da Te buscaré vuelve conmigo Porque tú no sabes Que yo te necesito Como el perro al amo Que si tú no respondes Aquí todo es caos Me viste así de frente Es la hueá más gay que escucha video Que divertido porque yo le quité la música Así que eso no se escucha igual No no wey No te tiro No Pero a mí se muestra Estaba ahí grabando ya Sí, bienvenido a los maguitos puletos Cabrón No puedes En la columna Y yo aquí vacilando El chayán Oh no Estaba vacilando Lo de pan Bienvenido señores A las humillaciones públicas Número uno Bienvenido a las humillaciones públicas De trillas Trillas Que hasta enero Yo sé que te necesito Estás conmigo Y es más El amor ¿Qué está hablando este? No importa Mi amato Ah, la música ¿No cachan esa parte? No, no se está notaco Porque como un buen torero Faxito Un buen gorero Un bien gorero Oye, Faxito Dígame Poner el arma en el rueto No importa Cáchala la verdad que tenía pensado Ya, voy a cachar Lo que tenéis pensado ¿Qué estáis pensando? ¿Qué estáis pensando? Y dame las razones Para decirte que no Las razones Para decirte que no Al toque Claro Al toque O sea, cada vez que me hablas Te acerca más al no Te la mandé al... Ah, de nuevo A ver Ya, ok Es una de las mejoras Que tenía pensado Bro Está bueno Está bueno Está bueno Está interesante Está interesante Si la idea no es que haga tanto de ello La idea es que haga Haga el efecto Ya Estamos todos presentes Sí Hasta con mi sopa No Puta madre ¿Hoy cuánto es el día del padre? ¿17? Creo Me tengo que preparar Me tengo que preparar Para celebrarlo Para mí Maravillas Oh no Ya No me voy a poner personal Pero conche tu madre No quiero que sea el día del padre Tira, tira, tira Tira, tira Que uno nunca se lo celebra Eh, weón A mí nunca me han celebrado El día del niño Me dejaron de celebrar El día del niño Como los 10 años Dijeron que ya era muy grande Para recibir regalos 36 años, weón Yo todavía tengo niños 36 años Esperando el día del niño, weón Eh, yo 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 9 Ah, mira A mí Yo 9 y tengo 19, hermano Yo nunca tuve Porque Me cagaron Yo al nacer En una fecha próxima El día del niño Me dijeron F No puede ser, weón Ah, no Yo simplemente Dijeron que ya no era un niño Como los 10 años Sí, como No eres un niño No te creció pito No 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 podemos celebrar tu día ¿Cómo que no, weón? Casi me sacó la mandibla De un pichulazo No Bueno, pues Neves Bueno, eh ¿Vaguitos? Ah, verdad, verdad, verdad Ya Ya Ok 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 Por un ¿Cómo se llama? Por un pelo de rana calva No, no, no Por un beso con lengua De un xenomorfo Yo Yo Habló la furra Habló la furra Yo Replicó la furra Yo Replicó Raudamente Exclamó la furra Rauda Raudamente La weón La weón se me acaba De ocurrir Bueno, me voy a mucha Hola, weón Hola, weón Nada, weón ¿Qué, weón? P-H-C-S Más te exculió a tonto Más te exculió a tonto Tonto Ya Entonces Por un beso Por un beso con lengua De un xenomorfo ¿Qué pasó? En el capítulo anterior De los maguitos pulentos Sonidos de explosión Vamos a asegurar nuestra muerte Sonidos de explosión Sí, ya Ah, perdón Hola Ya Lo que pasó en la sesión anterior En los maguitos pulentos Maguitos pulentos Maguitos pulentos Ya Tras ¿Cómo se dice Llegar a la casa del Del putable? Putable Decidimos ver En el putable del doctor Sexo Ah, verdad Ya, ya, ya Después de llegar a la casa Del doctor Sexo Nosotros como si se decidimos Eh Eh Decidimos decidir Más o menos Dónde vamos a ir Después de todo esto Eh Y mayormente conseguir información Después de que el De que el De que el 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 maguito cartas Como si se llamara Llamara A servicio al cliente De mago De la De la De la De la El servicio técnico Servicio Servicio técnico El servicio al cliente Así Bueno La verdad es que no El servicio al cliente De los De los De los De los De los De la Más o menos fue por la Por la Información Entonces como le dijo Como el No Veo En unas quejas Le dijeron Vos no compraste Nuestro producto Culeado Chúpala Literal Y después de eso Como que decidió llamar a sus viejos O no Daddy issues, mommy issues Efectivamente también lo mandaron a la chucha También lo mandaron a la chucha Pero dijeron que podían ir A su casa como a las 9 Más o menos Y Mientras que está pasando eso El señor Ender decide De morirse de nuevo Se mata Se mata Se mata Se ahoga en la tina Y para contactarse con su Con su avatar Después de que el avatar le spoileara A mitad de Mitad de campaña Claro Como si dice Nada, fue despertado Por la cagada de la Doctora Planta como deja de morirte Con che tu madre Por shadowing Por shadowing Por shadowing Por shadowing Después de Después de Y mientras que estaba pasando eso ya El El Donastla El doctor Maguito explosivo Como si se Está ahí El Rafael El Rafael Terminator Emo El T800 ¿De qué? El T800 Es el T420 Un 420 Número Después de De eso Si Yo que entendí Lo estaba revisando Es que No necesariamente estaba haciendo otras cosas Quiere hacer el resumen Y estaba haciendo otras cosas Pero weón Es que Es que es homorfo Me Cero morfo Cero morfo Ok Pero mayormente Me acuerdo que lo investigó Y le Y le Yo si le podía hacer Algunas mejoras ¿No? ¿O me equivoco bebé? Yes Y le metió una antena ¿Eso es un yes? ¿Eso es un yes? ¿Te equivocaste completamente perra? ¿O es un yes de Sí ¿Eso pasó? En primer En primer lugar Siempre te digo furra y no perra Y segundo lugar La gato Tercer lugar Sí Lo modifiqué Ya Ya Y decidimos Volver a Ir a la casa De los papás De este weón El Doctor El Maguito El maguito Suertudo Maguito muerte Maguito suicidio Que no era la casa Del Sí Fuimos a la casa De la Oye Oye Sexo Bájale el sexo Silencio Cállate Bájale el sexo Bájale el sexo Pero Después de lo que Pasó Del Fuimos para La casa Para la La casa De los papás Del Del Maguito De Don Joe Entonces como que El El Maguito El maguito Suertudo Se quedó En el auto Se quedó En el auto Esperando Y la Y la Y la doctora Planta Agarrando Flores En el parque Haciendo Haciendo Destrucción A la propiedad Y Y Y el John Doe Con el Doctor Sexo Se van a Se fueron Adentro De la casa Y justo La maguita La doctora Planta Encontró Como Encontró Al Al hombre Sin nombre El hombre Sin nombre Y Echó Mierda Y le dice Así como Puta madre Como si Dijo Como que Están entrando A Dirty Vices Así Que It's a trap Una wea Así Y también Después de curarlo Porque también Eso tengo que Tomarlo Regalcado Y Tire Al final Hice una tirada Para curar Al wea Y lo curé Ya A todo esto Y se ganó Te ganaste Una cita romántica Con un xenomorfo Con corbati Nice A todo esto Por favor Cuando puedas Dibújalo Tienes que Buscar xenomorfo Por google Y vaya A cachar Con un beso Con lengua Trilla Trilla Por favor Que el xenomorfo Tenga corbatita Y la lengua También Ahí me embaraza Y como si Se sale Uno Un chiquito De mi guata Un furro Chiquito Un furro De tu pecho Un furro De mi pecho Los pecho Ya Los pecho Ok Entonces Quiero que todos Ustedes Los presentes Se pongan Un Que se curen Por el rato Un Letal Uno solo Digamos que ha sido La acción Hasta el día De las curaciones Que ha tenido En Mistogan En el laboratorio Y ustedes Las que han tenido Con Violeta ¿Ya? Con Violeta Ok Antes de partir Con ustedes Vamos a partir Con el AST A Tlael A Tlael ¿Dónde quedamos Contigo Guachito? Que estaba Terminando De Investigar A Don A Rafael A Don Rafael Y ahora le iba Le iba a hacer Las mejoras Ya es cuando Le metí a la antena Sí Le instalaba Unos parlantes Unos buffers Y cosas así La cuestión es que Durante todo Este Este rato Te das cuenta De que Si bien Has querido No sé Tienes los planos Para hacerle Tienes los planos Para hacerle Las mejoras Y todo lo demás Aún así El Rafael sigue Teniendo un cierto Un serio Semblante humano De hecho Cada vez que intentas Como intervenirlo Has intentado Intervinir No sé Con algún Antibor Te resiente Como si Él Estuviera No sé Un niño Tratando de rechazar Una vacuna Prácticamente Ya ¿Qué es lo que Quieres hacer Al respecto? Buena pregunta Cuando trato De hacer Alguna Modificación Veo algo En la consola La consola Siempre Te da Como Te da Pistas Te da Comandos Y te da Código Digamos Como De lo que Él está Haciendo En ese momento Pero Al mostrar Rasgos Total Y seriamente Humanos Cierta parte De la pantalla Se empieza Como a distorsionar Así como Si tuviera Un tipo De interferencia Ya Ya Así que Básicamente Es Eso Eso es lo que Tú ves Más que Un código Como tal Lo que ves Son ciertos Cuando él Demuestra Sus rasgos Totalmente Humanos Se ve Esta interferencia Como Si No sé Por una tele Catódica Le hubiese Movió la antena Ya Te cacho Te cacho Ya Lo que quería Sería Tratar De Seguir Modificándolo Pero que sea Más ameno Porque Creo entender De que Aunque sea Entre comillas Un cuerpo artificial Sigue estando conectado Con su mente Aunque esté apagado Ya Quiero que Me hagas una tirada De carisma ¿De qué? De carisma Quiero que me tires No sé Por mi hijo Es su hoja No la mía Sí, sí, tengo Sí, tengo Sí, tengo Ya Quiero que me hagas una tirada De De carisma Más subterfugio Que no tienes Excelente Dificultad 7 Si el puto bot Me deja Gracias Bien Ya Nice Ya Ok Ves que Para no Para hacerlo un poquito corto Porque se supone Porque se supone que esto está avanzando Igual como Entre comillas Horas Digamos como Horas antes Todo lo que está pasando contigo Tú le diste el aviso Que se yo Pero esto está pasando Lo que te estoy narrando ahora En el camino en que tú En que ellos Los chicos están yendo Como camino a la casa De John Doe O sea La casa de los papás de John Doe Por lo tanto Todo lo que ha ocurrido Hasta el momento O sea Lo que está ocurriendo ahora contigo Ellos aún no llegan Por si acaso Para ponerlo como en el Contexto dentro de la historia ¿Ya? Ya De poco empieza A confiar en ti Por eso Lo estoy narrando Tan súper fluamente Digamos así como Para que pase así como Un poco más rápido La acción ¿Ya? Ya Y él empieza A confiar un poco más En tu intervención En la información Que tú empiezas a sacar Y a medida que Él se está controlando También está controlando Un poco más Sus emociones A través quizás De la confianza Que le puedes llegar A inspirar Él también Responde de mejor manera A los posibles cambios Que tú le puedes hacer ¿Ya? De las mejoras Que le puedes hacer Es la mejora que hablamos ¿Cierto? ¿La que me mandaste? ¿La última? Sí O sea Déjame un segundo Sí Esa mejora Es que Las mejoras van En cuanto al sonido Ya Amplificar Básicamente Amplificar el sonido Y que pueda La idea Es que pueda Entre comillas Tocar Su bajo O el instrumento Que quiera Pero en el aire Y el cuerpo A mí está el sonido Ok Quiero que Ahora Quiero saber Cómo vas a hacer eso Cómo lo vas a hacer A través de tu magia A través de tus Instrumentos Cómo lo vas a hacer Qué instrumentos Vas a utilizar Le estás dando Una guitarra de aire Básicamente sí Pero no Es imaginaria Sino que No sé Tú vas a decir La mímica De tocar ¿Cierto? Pero el sonido Sale a través De él No de la guitarra Porque la guitarra No existe Yo creo Yo creo que La Como son Yo creo que La La restricción Que te voy a poner Es que efectivamente Tiene que tener El bajo Que le compraron Ya Pero Su cuerpo Va a Vibrar De tal manera Que su cuerpo Va a emitir Digamos como El sonido Ok ok Mejor Ya Ok Porque Hacerlo así Tipo air guitar Encuentro que Un poco Así que Por temas Digamos Como de Digamos Como de Personaje Lo vamos a dejar así ¿Ya? Ya ok Como ahora Eso está hablado Pero como lo vas a hacer Como vas a A lograr esto Que vas a utilizar Que instrumentos Vas a utilizar Voy a tener que Utilizar Algunas herramientas O instrumentos Que tenga a mano Y obviamente Mi magia Para poder Hacerlo calzar Ya que Es un constructo Y para modificar Un constructo Se necesita magia Claro Y como son Este Y aparte de eso Que Lo que vas a empezar A modificar Van a hacer Sus cuerdos vocales ¿Ya? Eso es lo primero ¿Ya? Quiero que me hagas Una tirada Que Vamos a hacer Dos tiradas Estendidas Después vamos a pasar Al toque Con los Muchachos Ok ok Quiero que me hagas Una tirada De Dame Inteligencia ¿Ya? Y Como se me Este Y Dame Ciencia Inteligencia Más ciencia Dificultad 8 Dependiendo De que tan bien Te salga Que tan bien Vas a poder Aquí voy ¿Puedo usar El comodín? Ok Dilla Por favor Haz lo tuyo Es que a mi me sirve Para saber Cuales Cuales son Los que ocuparon Los comodines I pretend I do not see Trilla Are you there Trilla Are you alive Trilla Bueno Enderu Te toco a ti Enderu Es tu momento Vamos Vamos Te la ganaron No Ya Dale Bueno Aquí vamos Ya Ok Primero le haces Una modificación Ya empiezas A hacer Las modificaciones Y Necesariamente Vas a tener Que utilizar Tu magia Para poder Hacer Para poder Intervenir Realmente El constructo Con esa tirada Lo que hiciste Es ver Exactamente Cual era El lugar Que tenía Que intervenir A nivel De la garganta Que se yo A nivel De la caja Toráxica Del Como se me Este Del Bueno Del constructo Quiero que me hagas Una tirada Por toreté Dificultad Siete Puedes utilizar Tu quinta esencia Para bajar Tu Tu dificultad Me tengo feo Me tengo feo Pero Concha Tu madre Acuérdate Que yo Sato como A bien Si 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 Bueno Me hago un letal Me exploto Que pasa Conmigo No Pues bueno Estás Interveniendo Rafael Rafael explota Se muere Rafael A ver Es un momento En que Te acuerdas Que tu hermano Se llama Rafael Y esto Se pone Súper Incómodo ¿Qué? ¿Está al lado Tuyo? No Por suerte Ah ¿Estás modificando Tu hermano? No No Por favor No Ya Ponte Primero que todo Ponte dos puntos Paradojas Todo Paradojas ¿No? Sí Ya le estoy Primero dos puntos Paradojas Segundo Cuando Intentas Cómo se Intervenirlo Ya Y utilizar Tu magia Y utilizar Tus fuerzas De cardinal Y cómo Se Intentas Utilizar Tus artes Ves Que algo Sale mal Y cómo Se Ves Que Cómo Se Ves Que Rafael Se Despierta La mitad De la intervención Te toma Las manos Todo nervioso Y él Como se Al ver Su reacción Tan humana Hacia ti Tan preocupada Y tan Todo Básicamente De Como se De De Cómo Él Está Literal Preocupado Por su vida Ves Que cierta Parte De su garganta Explota Dejándolo Sin voz Ah Bueno Es hora De repararlo Rafael Lo siento Tranquilo Tranquilo Algo Salió mal Pero lo puedo reparar Tranquilo No Ves que Él Él no puede hablar Simplemente Respira Muy fuerte Jadea Y cómo Se Se baja De la silla Estando En el suelo Básicamente Se empieza A empujar Para atrás Con las manos Con los pies Tomándose La garganta Así como Diciéndote ¿Qué pasa con mi garganta? Pero En un lenguaje De señas Totalmente Improvisado Y ves que Hay ciertas partes De su garganta Que simple Sencillamente No funcionan Hasta me has derretido Nada Entonces Lo que hace Mistocan Eso 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 También Provocó Una suerte Como de explosión Que también Te afectó Y de ahí La paradoja Al llegar La paradoja A ti También Afectó Que Parte del Personal Que estaba Adentro Preocupado Ingresa Ingresa Preocupado Y dice Señor Mistocan Ingresa La ¿Cómo se llama La científica? Kitty No No se llama Kitty Lucy Llega Entra Lucy Justo me Escribió la Kitty Por eso Que Señor Mistocan Señor Mistocan Que ocurrió Que Yo Oh Un pequeño fallo Cuando trataba De modificarlo Pero Ves Que se acerca Al Como se No este Pero Al Constructo Dice Pero Pero Que ocurrió Y Al Como se No este Él apunta Su garganta Y Totalmente Nervioso Y nadie Lo puede Tocar De hecho Cuando Lucy Se acerca Le pega Un manotazo Tratando De Alejarla Ya Ya Y Bueno Luego de eso Eh Ocurre De que Empieza A A Pararse E Intenta Verlos A todos Los ve Con mucha Preocupación No emite Sonido Salgo Algunos Gras Nios Para Así Intenta Hablar Pero No No puede Hablar E Intenta Escapar Empieza A A Urguetear Los instrumentos Mesa Y utensilios Que habían Alrededor Y Los empieza A botar A medida De que Intenta Escapar Intenta Como se Escapar Del lugar Mientras que Los demás Que están Adentro Intentan Como sostenerlo Más Hacer Alguna Cosa Si Pesco Mi teléfono Y Lo trato De apagar O dejar Inhibernación Que sea Ya Apagas Tu teléfono Apagar A Rafael Si Momentáneamente Ya Intenta Como se Hacer El Haces El comando Para apagarlo Ya Y ves Que como se Vete Que el De a poco Empieza Como A jadear Empieza Como Te mira Como si Le hubiese Hecho un daño Terrible Profundo A lo que Él después De unos Cuantos Pasos Llegando Como a La puerta Del Laboratorio Se desploma Con su mano En el cuello Seco Y suena Un sonido Entre Sonido Pesado Algo Metálico Y plástico A la vez Que caen Al suelo Ya Eso es lo que pasa ¿Qué vas a hacer? Bueno Con la ayuda De los que entraron Voy a tratar de volver a subir A la Camilla O silla Donde estaba Y a tratar de Repararlo Pero voy a Volver a sacar a la gente Del lugar Les pediré a todos Que se retiren Por favor Si vuelve a pasar algo así Quédense afuera No entre Pero Estamos viendo De que usted Si necesita ayuda Te dice Uno De los De los Científicos Un vata blanca Te dice Necesita Claramente Necesita ayuda Que Si despierte De mucha gente Se va A volver A tratar De ir O Desesperar A ver Lucy Ayúdame tú Ok Aún no entiendo Qué exactamente Quería hacer con él Pero Voy a intentar Ser de lo Mayor ayuda posible Ya Ok No hay problema Lo vamos a dejar Hasta ahí Ya Ok Ya Bueno Trilla Are you there? Yes Trilla Ya Ok Eh Enderu No estoy Veo mi ventana Está llena de gotas ¿Te gusta ver gotas? ¿Te gusta ver gotas? Ay no Ese no es el timo Ay no Esto se está saliendo de control Tuki Este Ese no es el timo Ya sé Ya sé Bueno Eh Tú estás al lado De Bleh Bleh Ya Y Ves que él está herido Totalmente nervioso Y quiero saber Qué vas a hacer Él está jadeando Sangrando Preocupado Y más encima Que te había dicho De que habían mandado A Dos compañeros A básicamente Una sentencia de muerte Hola Hola Perdón Todo el mundo me habla Ya Eh ¿Estás ocupadita? No No, 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 perdón, recién Recién me desocupé, me lo pueden agarrar de nuevo Perdón Ok Ok Llegó, bueno Como había quedado en el En la sesión anterior, llegó Como se va este breath Con Sangre en el Como se va este En el estómago En el hocico Ya Preocupado Con falta de energía Y por sobre todo Habiéndote dicho que Que como se va este Que habían condenado Básicamente a tus compañeros A una sentencia de muerte Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer? Agarro, después de curar A Ble Lo agarro de los hombros Ya Estoy chiquita Pero como que se ve como un poco Sí Estoy así como agarrada de sus hombros Y le digo así como ¿Por qué ¿Por qué sentencia de muerte? Explica Dice ¿Te acuerdas del enfrentamiento Que tuvimos con los danzantes? Ajá Ya Bueno El punto es lo siguiente Básicamente Todo lo que había pasado En la capilla Y se había Mis dudas fueron Fueron Ah No puedo respirar Disculpa Viene y como se ve este Y cuando intenta Explicarlo Sé como se ve este Se Se cae Así como de espalda Sentado así De trasero Básicamente Y te das cuenta que Él no puede más Siempre tuve sospechas De que en la capilla Pasaba Y mis sospechas Fueron las correctas Y no lo pude No lo No lo supe Ver hasta el momento En que Básicamente Decidí Revelarme En contra De los miembros De la capilla No me revelé No me revelé Por si Por si lo No fue No es esa la palabra Más bien Quise saber la verdad ¿Por qué habían estado Teniendo a alguien Como si con un poder Tan grande Pero A la vez me parecía Muy extraño De que desde él No emanaba ningún poder Que yo pudiese sentir Es parte de mi Es parte de mi uso De mis esferas De mi De mi ser Como verbena Saber cuáles son Las esferas Que ocupan Los demás Y ver También la fuerza Vital que ellos tienen Pero Al notar Siempre noté Algo tan extraño Y Cuando Quise Intervenir A través De Por él Me atacaron Y Me dieron Casa Y he estado Todos estos días He estado Corriendo Intentando Sobrevivir Bueno Más o menos Todos aquí Estamos en las mismas También ¿Sí? Sí Sí Escapamos de la capilla Muchas cosas pasaron Pero al mismo tiempo Tengo que saber A qué nos vamos A enfrentar Si yo voy a sacar A mis compañeros de ahí Mi señor de la casa Ok Ok Aquí vive Estaba Un Sujeto Con ustedes Llamado John Doe Sí Sí En verdad La casa es de sus Familiares Al parecer Sí Él tiene Una Una Basta conexión Con lo Con la gente De la orden De Hermes Que son los magos Bastante poderosos Y también Son los que han Llevado Las tradiciones Durante todo Este tiempo El problema Es justamente Eso Sí Ahora ya Ahora ya Entiendo Creo El problema Es que Es que justamente Por el hecho De querer Dominar Avatares Es que Se han vuelto Altamente Peligrosos Ellos han estado Detrás De todo esto Pero No solamente No solamente Tenemos que rescatarlos A ellos Sino que también Hay que enfrentarlos Y son extremadamente Poderosos Y han hecho Una alianza Prácticamente Prohibida Entre otros Con otros tipos De seres Con otros Con empresas Con Como son Este Un minuto Un minuto O sea Ellos nos mandaron Los danzantes Es Muy probable Que así sea Ya hombre Levanta Le paso La mano Así Vamos a sacarle La chucha ¿Ves que A medida De que Como son Este De que Él está Con la mano En el estómago Creo que Nunca Sí Sí Estoy Estoy Bastante Debil He gastado Mucha De mi De mi Energía Mucha De mi Quintesencia Para poder Curarme En este momento No puedo Hacerlo Te pediría Que lo hicieras ¿Puedes hacerlo? Ah Sí Obvio Obvio Mira Le paso Busco Busco En la Mochila Esa Que Que estoy buscando Hola Y le paso Le paso Creo que le voy a pasar La lata La lata De atún Ya Que da Uno de quinta Esencia Le doy La tinta De atún Ya le das Tu lata De atún La lata De atún Bórrate La lata De atún Ya Listo Y Como así Se le doy La lata De atún Y digo Sí Al toker Y Y a curar Nomás Como Bueno Él Mientras Se toma La lata De atún En vez Ves que Ves que Él También Empieza A recobrar Un poco De su De su De su De su De su Fuerza Empieza a jadear Cada vez Menos Y ves que De a poco De forma Muy rudimentaria El Corte Que tuvo En el Estómago Empieza A cerrarse A sellarse Como Como si Mayas Como si Ciertas Como telarañas Básicamente Empezaran Como a entrecruzarse Unas con otras Cerrando La Formando fibras Que empiezan A ser tejidos Y eso Empiezan A cerrarse De poco A poco Te vamos A dejar Hasta acá Néstor Están curando Ya Enderu No estoy No estoy No estoy Ya Ok Entonces Vamos a pasar Con los Cabas Ya No porque Acuérdate Tú Viste A una Estás sentadito No sabes Nada De De Lo que ha Pasado Con Con Como Sonaste Con la Trigón Para ti Ella Se fue A A Otro Lugar A recoger Sus Plastas Algo Bien Casual Pero Aún Así Acuérdate Que tú A lo lejos Viste A una La figura De esta Persona Con una Gabardina Larga Observándote Observándote Y observándolo Todos ustedes Mientras están Haciendo El ingreso A la casa De Los papás De De Como Hacen Este De De John Do ¿Qué vas A hacer? Tengo Para poder Sentir Magia ¿No? No me acuerdo Eh Si De hecho Si Quiero Intentar Sentir Magia Si es que Tiene algún Algún Tipo De Magia No te voy A hacer Ninguna Tirada Ya Y Te voy A decir Al tiro De que Él En sí Es una persona Con Alto Poder Magia Alto Ah ¿Qué tanto Más o menos? Eh Casi al nivel De Tannhauser De Tannhauser Te va a culiar Más o menos Yo no sé manejar ¿Cierto? Eh No ¿Tu hoja de personaje? No No sé manejar No sé manejar Le Le Bajo el miedo Directamente No sé manejar Ya Ah Te está Te está mirando Mira si El nivel De Tannhauser Hace rato Que te hubiera Matado Tres Déjalo jugar Oye Tonto Ya Vamos Con el Contigo Y el Y el Otro muchacho Ya ¿Quieres? Eh No sé si puedo Pero revisar En la En la En la guantera A ver si es que hay algún Tipo de binocular O que está lejos Quien sabe ¿Quieres ver si de alguna Manera u otra Alguien dejó un binocular En ese lugar? Si No está a usar mi esfera ¿Vais a tirar por Entropía? Eh No sé si usar Cardinal ahí también Pero Pero sí Entropía Este 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 ¿Qué sí? A ver Espérate Te damos un segundito Vamos a ver ¿Dónde está Rael? ¿Dónde está Rael? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pero Puta la wea Así Ya Eh Ya tírame por tu arete Pero tu dificultad Es 8 Puedes usar tu quinta esencia Hasta Eh Tienes 2 de avatars Hasta Puedes usar hasta 3 de quinta esencia Para bajar tu Dificultad Pero tu dificultad Es 8 8 8 Son 5 Eh Voy a gastar 2 de quinta esencia Ya Para dejarlo en dificultad Eh Normal Niños ¿Por qué aprendieron a jugar? A ver padre ¡Sí! Ok Eh Abres la cuantera Ya Ya Y Espérate ¿Ese ¿Qué auto era? A ver me hace recuerdo ¿De quién era? Era del Putable Putable ¿Qué modelo es? Te dije que era Sí Ford Fiesta No Era un Mazda me parece Era un Mustang No No era un Mustang No Era una camioneta No era una camioneta La dejaron afuera La reventaba al aso Sí Cierto Era un Un Mustang No Era un Mazda Me acuerdo si era así Como una guía avión Un menos Me acuerdo que era una guía avión familiar No 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 Ese era el otro Ese era un poquito más deportivo Ya Digamos que un Mazda C ¿Ya? Para no Para no Para no Para no Para no Para no quitarle el Tu corazón Y Ah sí Era un Mazda C Era un Mazda C Ya Y Cuando tú revisas Ves que hay una parte Donde dice Eh Encuentras el manual La primera página del manual Te dice de que hay un compartimento de emergencia Justo debajo Del chofer Del vehículo Del lado del chofer A lo que A lo que Intentas Buscando algo Quizá No sé Que te pueda ayudar a visualizar Dentro del kit de emergencia Encuentras Unos binoculares Ya quiero Quieren hacer con los binoculares Quiero usarlos para ver bien Quién es O qué es Ya Los binoculares son pequeños Pero te permiten un momento Decente Ya Cuando Ves que como es este Cuando usas los binoculares Ves Y ves a la persona Ves que tenía los Como se mueste Las manos dentro de los bolsillos Y Al darse cuenta De que de la nada Sacaste binoculares Él se dio cuenta De que tú eres usuario de magia Oh no Y saca las manos De los bolsillos ¿Ya? Ya Ahora Acuérdate que tú puedes sentir magia Porque tienes Cardinal Por si acaso Ah ya O sea Gracias a eso Es que tú puedes sentir Que toda persona Literal Puede usar magia Y hasta qué nivel Aproximadamente Ah Interesante Ajá Interesante Ya Ves que se saca La ¿Cómo sonaste? Las manos de los bolsillos Las manos del bolsillo Ya Y Ves que lentamente Empieza a caminar Hacia ti Como un En un paso Seguro Pero amenazante Y ahí te vamos a dejar Ah No dale Ahora 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 el momento De issues Cabros Ah 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 Bueno For issues El doctor Sexo Yondo Entra en esta Mansión Casa Mansión Lujosa Lujosísima Ya Eh Claramente Morada De un ¿Cómo sonaste? De un De personas Con Un alto Coeficiente Mágico Ya Algunas reliquias Algunas cosas Antigüedades Que De Algunas Civilizaciones Perdidas Escritos Pergaminos Libros Con Grimorio Y cosas así Eh Una Una Combinación Entre No sé Una librería De Hogwarts Por así decirlo Pero combinado Con Una cabaña Muy De clase alta Y También Con Algunas Cosas así Como de tipo Art Deco Básicamente Formas Cuadros Cubistas Toda una Maraña De 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 Ideas Pero muy propias De la mente Siempre activa Y tal vez Antigua De Dos magos De la orden De hermos ¿Confortado? Si Todo esto está a la vista ¿Verdad? Todo eso De ustedes Está a la vista De ustedes Dentro Mientras están Caminando Ustedes Están Viendo Todo esto Ok Viendo que está Todo así Voy a sacar Mi mazo De cartas Completo Lo voy a tener En la mano Completo Voy a aplicarle Magia Y voy a Voy a aplicar Magia De la siguiente manera A las cartas De corazón Le voy a aplicar Magia de fuego Espérate Wait ¿Qué? Dame un segundo Déjame ver algo Saqué el mazo Completo Ok Ya Ya Entonces agarré El mazo Y a las cartas De corazón Le puse Le marqué Magia de fuego Ok A las cartas De rombo Les marco Magia de tierra O piedra Tierra Piedra Sí, piedra Ok A las Cartas de trébol Les marco Magia de viento Ya Y a las de pic Les marco Magia de agua Entonces El corazón Corazón fuego Es igual a fuego Fuego Eh ¿Qué es lo que era el otro? El rombo El rombo era tierra O piedra Tierra Ya El trébol era viento Y las pic Son agua Viento Ya 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 El alza Era agua Y viendo que está Todo ordenado O sea Porque vi que estaba Todo ordenado Me empezó a guardar Algunas cartas En las mangas Ya Ya Eh Quiero que Quiero que Me tires Quiero que Me tires Por tu arete Mi arete Ya Sí Ok ¿Cinco? Sí Tírame por tu arete Ya Ahí anoté Tu Tu Como Lo Asunto Ya Ok Sí Toda medida que vas caminando Ya Efectivamente Empiezas a Como Este La Empiezas a A Concentrar tu magia En tu En tus cartas Empiezas a Concentrar tu magia En tus cartas Empiezas a Seleccionarla Una a una O sea Más que seleccionarla Hacerlo como una suerte Como de barajeo rápido Y empiezas Como hacer esta Imbuirlas Una tras otra Por cada pasada Por cada pinta Lo haces cada vez más Eh Digamos como más Rápido Por así decirlo Pero también Con harta fijación En qué tipo de símbolos Estás viendo Envoyando el tipo De magia Que tú quieres Ya En cada carta Eso es lo que estás haciendo Mientras estás caminando Por ser ¿Ya? Sí Mientras estoy caminando ¿Qué? Ah no Te voy a dar dificultad Para que Cosas Eh Ya Es putable ¿Qué vas a hacer? Entre todo lo que veo Bueno Creo que tal vez Por mi ocultismo Y un poco mi etiqueta ¿Veo algo que tenga que ver Con espíritus Y cosas así? Todo No Algo Real Ya relacionado Ya con Fantasma Y invocación Todo Todo es altamente Mágico Todo tiene relación Con algo que sabes Que no es de este mundo Todo Así que elige Literal Ves un grimorio Antiguo Un grimorio Que está hecho Para llamar a espíritus Ves un Como son este Ves Ves un postulado Sobre usos De las energías De la tierra ¿Ya? Ya Ves Libros sobre Alienígenas Y como son este Otro Sobre como son este Sobre Sobre Licantropía Me llevo el de invocar espíritu Así como que Voy acercando mi manito Así No es un libro De invocación Por si acaso No es un libro De invocación Pero si es un libro De comunicación Espiritual ¿Y el de Aliens? El de Otros Sobre Más que Alien Habla sobre Seres Umbrales Umbrales Se lo puedes ver Como a simple vista No lo alcanzas a revisar Sino que como que vienes Y como que te llama la atención Y lo sacas De uno de los libreros De los cuantos libreros Que hay Caminando Así como que Mientras Así Mientras voy caminando Sin más cerca Que se yo Al de Al de Seres Al de Seres Umbrales Mientras le digo al Le digo a A John Don Música Atraco Yo Voy a ir Así como lentamente Voy a poner la mano En el hombro Y le diría Solamente ten cuidado Con lo que tocas Te recuerdo Que estás en la casa De un hermanáutico Y le doy Un par de tap-taps En el hombro Y sigo caminando Pregunta Ya que tengo Cardinal Y cosas así ¿Noto algo dentro Si saco ese libro? Eh Claro Hay una fuerza Extraña Eh Familiar a la vez Que está Imbuido en ese libro De hecho La fuerza Es tan Es tan potente Que te hace Llevar Al A como se A mirar A A John Doe Ya Y básicamente Como si Esa Fuerza Viniese de ahí Mira John Para hacerte El cuento corto Eso fue Hecho Por los Padres De como se Este De John Doe Y también Su fuerza Mágica Esta En ese libro John ¿Podís sacarme eso Por favor? ¿Cuál? Ese Ese El de Fuerza Umbrale ¿Ese? Sí ¿Quieres ese pedazo De basura? Ya Y pásame también El de Fantasma ¿Ya? Lo vamos a necesitar Créeme Mira Tengo como 10 razones Para decirte que no Pero Me voy a decir Que no A mí Y te lo voy a pasar ¿Ok? No esperes Encontrar algo muy útil En él Yo no lo hice Voy y saco el libro Tranquilo Va a salir bien A lo que se acerca Una persona Encargada Un como semestre Una suerte Como de Mayordomo Lo reconozco Y Si es el mayordomo El mayordomo Pablo pregunta Si Digamos como El de la como semestre Que siempre ha asistido ¿Cuándo llega el teléfono Supuestamente? Así que te dice Señor John ¿Cómo está? ¿Su amigo Nos va a acompañar? Sus padres Lo están esperando ¿Cómo se llama el mayordomo? ¿Cómo se llama el mayordomo? Le vamos a poner A razón de tiempo Le vamos a poner Alfred Me parece Excelente Muy buen nombre Así como Para no ponerle Alfredo Para no ponerle Pergi Así que le vamos a poner Alfredo Uh, Alfredo Ha sido tiempo Que no te veía Sí Mi compañero Mi acompañante Va a venir conmigo Sí Veo que están Vestidos Para la ocasión Así que Voy a hacer Pasar Al despacho De De sus padres Adelante Señor y señorita Dowe Perdón Señorita Dije Estaba pensando En esos tiempos Cuando era más joven Perdón Señora Dowe A mover las manos Empiezan Como a Como a Soltarse las manos Así como Me talló Tomó los libros Listo A lo que A lo que Cuando lo Empieza a seguir Por favor Adelante Lo hace pasar Le voy a pedir Por favor A su amigo Que No toque las cosas De la casa Que ¿Tú sabes Que son Ah Ya Ya Advertido Él me los prestó Sí Perdón Creo que Tuvimos que Haberlo dicho Antes Sí Por favor No toques Se devuelvan ¿Dónde está? Ok Sí Y te los quita De las manos Muchas gracias Por favor Adelante Juliado Ah No Lo digo en mi mente No Así que Mientras Están avanzando Le empiezo A hablar Ah Bueno El señorito Se ha perdido Un buen tiempo Me parece No ha aparecido Por la casa Digamos Que han Habido Unas razones De fuerza Mayor Claro Sí Bueno Se podrá enterar También de que Sus padres Estaban bastante Ocupados Con algunos Asuntos También Un poco Extracurriculares De la orden Se han movido Ciertas cosas Y parece que Un comentario En que Me decía Sus padres Que sí o sí Íbamos a necesitar De invocarlo A ustedes Para poder Atenderse A sus asuntos Familiares Así que Creo que Usted nos ha ahorrado El trabajo De ir a buscarlo Básicamente Esto sí es una sorpresa Fat Me acuerdo que tengo Una moneda Que es como Mi moneda De la suerte Sí Lo voy a sacar De la mano Y lo voy a empezar A pasar entre los dedos Así como ¿Has visto Los piratas del caribe? Cuando Jack Sparrow Se vuelve Como esqueleto Y pasa la moneda Entre los dedos Voy a empezar A hacer eso Así Ya ¿Pues a muerte la moneda? ¿Pues a muerte la moneda? ¿Pues a muerte la moneda? No, no, no Es una zona muy buena Pero Dale, no Ya Bueno, la cosa Es que ya Pasan por algunos Por algunos pasillos Un poco más Más Extensos que otros Y llegan a una Puerta doble Un despacho Grande Donde están Los padres De Donde están Tus padres Él está Sentado en un sillón Con una bata Leyendo Un libro Extremadamente Gordo Grande Y Tu Y tu madre Está Está como si no esté Tomándose una copa de vino En Como Uno Uno Metro y medio De De tu El despacho ¿Cómo me lo puedo imaginar? Como estos despachos Como en las películas Así como con una Una hoguera en el fondo Con una Una chimenea Así como Claro, claro Algo Algo bien Algo bien clásico Bien Bien De De cine negro Tipo padrino Tipo Alcón maltés Tipo Tipo Ciudadano Kane Ya Sillones así De 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 espalda Alta Sobre la Chimenea Adornos por todas Partes Libreros No No lo podría haber Descrito mejor Una mesa Pequeña Al lado de la Persona Con una copa Probablemente De hecho Está al lado De tu madre Tu papá no está Tomando nada Dice Al fin Has llegado Oveja descarriada Supongo que Te arrepentiste De ser la vergüenza De tu familia La única vergüenza Que tengo Es tener que Volver acá Créeme Que la vergüenza También es compartir Y Dime Claramente Dinero De tus arcas Ya no tienes O sea Creo que cada vez Vamos a tener que Empezar a cortarlo Para que Estés Cada vez Más Pendiente De tus propios Ingresos Así que Partamos por eso Plata No hay para ti A menos que No sé Quieras tomarte en serio Tu educación Tal vez O qué sé yo Me cruzo de brazo Le digo No vengo exactamente Por eso Ah Ya Ok Ok Vean que Tu papá Mira a su mamá Mira a tu mamá Y tu mamá Dice Ok ¿Qué quiere el niño? ¿Qué tan bien Conservaste a la vieja Del John? Conservaís Ay no Ay no Ay no Ay no Piensa Piensa que su edad Es indeterminada ¿Ya? Y se mantiene como De unos Treinta De treinta De treinta Corta de mil Ok Quiero usar mi percepción Y empatía Para cachar Lo que este bueno Está pensando Así como Detenerme un segundo Mirarlo Y decirle No No creo que Te voy a hacer una tirada Porque la verdad Es que claramente Wean Estáis cachando Que este wean Tiene unos pensamientos Extremadamente lascivos Con tuya Oye pero yo No Pues mi cantidad De cosas que tengo No debería poder Esconder bien Lo que estoy pensando Igual como que yo creo Que es más como Este wean Tiene naturaleza Mira Ah no Ah pero Es que él me Él me conoce Que es propenso A él Ah yo creo Creo que sería más Aún eso Eso Loco Eres usuario de mente Y jamás en la vida Te has puesto una barrera En la cabeza Tonto Graciosamente Yo también No soy usuario de mente Sí Y podrías hacerlo Pero El putable Que es usuario Nivel 4 De la esfera No De morir yo no Que vale madre Que la agarre Bueno O sea Puedo sentir cuando me la atacas Pero no cuando me la lees Ya Ok Entonces Y bueno Bueno Se acerca tu mamá Este Sienta En uno de los Concentes De los De los De los Pos a manos Del como son este Del sillón de tu padre Y dice Bueno Entonces Nuestra Criatura Descarriada Nos dirá exactamente Que es lo que está buscando En esta casa De sus padres Porque Solamente veo que Nos buscas cuando Necesitas Y eso Tú sabes que Para el corazón De tu madre Es bastante Eh ¿Cómo decirlo? Inapropiado Siendo que yo te di la vida No juguemos A la inocencia Madre Aquí entre nos Somos los que menos Nos hemos visto Creo que Alfred Nos ha visto más Nos ha visto más A todos en general Ah Pero es que Así que Dejemos eso de lado Dejemos Esta falsa De Falso cariño Y como siempre Hemos dicho Vamos a los negocios O en este caso A la información Ok Dígame ¿Quién necesita Saber el niño? Dentro de la chaqueta Voy a sacar La carpeta De Rafael Ya La voy a acercar Y decir Esto Esto Y le 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 ¿Cómo se llama? Le Le extiendo la carpeta ¿Ya? ¿Y ve? ¿La ves? ¿Y qué quieres que vea de acá? ¿Una oportunidad de trabajo? ¿O tu currículum vitae? Por fin ¿Qué es lo que tengo que ver acá? Por Dios Eres una hermenáutica Y no eres capaz de leer Lo que está la información De una carpeta No, es que no soy capaz De leer lo que tú me traes Entonces puedes empezar Se la paso Se la vuelvo a acercar Así como Cuando ve Abre la carpeta Empieza a ver Empieza a revisar ¡Ah! Claro 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 Así que El niño Ahora Pasé a ser Un Rebelde Siempre Lo supe Vea que tu Pueba dice Oh No sabía Que Ustedes Iban a llegar Quizás Tan lejos Tal vez Ay 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 Rafaelito ¿Qué quieres saber? Bueno De partida Empecemos Con el hecho De que Una empresa De información No es capaz De darme Información Correcta Sobre él Yo creo Que te estás equivocando Un poco Hijo Porque todo Lo que hay En este En este Informe Es correcto Y si querés Te lo puedo Correglar Porque Si tú Estás buscando A este Muchachito Créeme Que aquí No lo vas a Encontrar Aquí no Está No lo estoy buscando Estás buscando Información Al ver Al ver Que John Está dando Varias vueltas Sobre el asunto Y ver Algunas palabras Claves Que dijeron Como Al ver La carpeta De Rafael Como Te volviste Un rebelde Y que Quieres saber Y ya Sabían De ello Y Que Tenhauser Era de la Orden De Hermes Así como Que me hace Un poco Click Y fue Así Los mira Así como John Mira Ven para acá Un poco Yo le levanto La mano Y le digo Ya lo sé Pero este Nuestro mejor Nuestro mejor Lanzamiento En conseguir Algo de Información No John Si te dijeron Como era Querida Estimada Rebelde Es porque Tal vez Estén del lado Contrario De Lo que estamos Haciendo Cuando Tú Le empiezas Como son A A decir Básicamente Al oído Entre Cuchicheo A lo que La madre Dice Nunca Subestimen El poder De una bruja Sobre todo Cuando Lo puede Escuchar Todo Desde kilómetros Sí Olvidé Que Los Tuyos Son Usuarios De Fuerza Lo Siento John Y Pongo La mano En el Pecho De John Y me Hago Hacia Atrás Con él Entonces Puedo Suponer Que Ustedes Tienen Mucho Que Ver Con Ten Houser ¿No? Ten Houser No Nosotros No tenemos Absolutamente Nada Que ver Con él De hecho Muy al Contrario Estamos También Buscándolo Así Como Ustedes Un Maldito Degenerado Que Lo Únido Que Ha Hecho Hacer Daño A Nuestro Orden En Nuestros Planes Y Así Como Ustedes También Han Llegado Hasta Acá Trayendo Una Un Pedazo De Capel Inverbe Yo Les Recomiendo Por El Bien De Sus Vidas Que Dejen Su Amiguito Atrás Porque Este Que Ustedes No Les Compete Oh Lo Siento Estimada Creo Que Estamos Un Poco En Diferencia De Saber Que Nos Compete Mientras Ustedes Están Por Ideales Suyos A Nosotros Nos Llamaron Nuestros Avatares Así Que Creo Que Tal Ves Ellos Que Saben Más De Este Tema Pueden Saber Que Compete Le Pego Un Mano Daz Un No Regales Información Y cuando Le Mencionan Los Avatares Avatares Ok Avatares Te refieres Al viejo Loco A A la Vieja A la Vieja Loca Al Fantasma Loco Te refieres Te refieres También A La Muerte Cierto La Muerte Que Siento A A Ustedes Ay 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 Esos Son sus Avatares Porque Literalmente A mi Me dan Una Una Pena Una Lástima Sobre Todo Cuando Si bien Lo han llevado hasta acá Pero ustedes Con eso Los han empezado a sentenciar a muerte Y ven que La La habitación Empieza a cambiar de color A un color oscuro Nunca Te metas Entre un lobo y su presa Menos entre un mago Y su llave Y su respuesta ¿Ves que como se mete que del Desde el como se mete que la El asiento Del De tu padre Empieza Como a Levitar Ok Creo que eso fue suficiente Para una reunión familiar Les tiro las manos Sacando una carta de agua Y una carta de fuego Y las arrojo al suelo Las dos juntas Ya Tírame Destreza Atletismo Dificultad 6 Si Te voy a hacer tirar Por Destreza y Atletismo Si Está bien Ya Oh Shit Oh shit ¿Ves que como se mete Tú ves Lucas Que el como se mete Que Que literal John Doe Tira las dos cartas Al suelo Estas explotan Y forman una Una suerte Como de bruma ¿Qué hace? En ese segundo En que caen las cartas Me giro rápido Lo agarro del brazo Le digo Corre O sea De hecho ni siquiera lo agarro Le digo Corre Y salgo corriendo Estamos en eso Y saco las pistolas De los De las pistoleras Me tapo ir corriendo Detrás de él Ya Tírenme los dos Destreza más Atletismo Oh mira tú No tengo Atletismo No voy a caer Ya Entonces Atletismo y dificultad 7 Los dos Ah puta No tiran 6 No importa No importa Vamos a tomar los 10 Ahí estamos ¿Puedo tirar un punto de fuerza Con un TAT? ¿Sí? Claro ¿Dónde chucha Tengo mi hoja? Recuérdame ¿Qué era Prime? Cardinal Ya Sabemos que todos Nos escribimos Al lado de Prime Como Cardinal Voy a hacer eso Creo que eso sería Lo más inteligente Que podremos hacer No se me había ocurrido Lucas Estoy en eso Tu tirada Seguí uno Ok Ok Tenía un solo éxito Y de nuevo Quiero que tires En un K Por tu Destreza más Atletismo Con dificultad Siete Ya Ok Ven que cuando están Están tratando La misma broma Que tú hiciste Están impidiendo Un poco El Como se ve La caminata De ustedes Pero pese a eso El doctor sexo Ves que él Es un poco más ágil Intenta tomarte del brazo Tratando de Como se ve De que los dos Puedan correr Pero cuando ustedes Están Ya pasando la puerta Y entrando Como una suerte De como de pasillo Se dan cuenta Que el pasillo Es infinito Cuando salen Al pasillo Una vez que se disipa Un poco la broma Ven que el pasillo Que tienen delante De ustedes Es infinito Ven que como Ven que el Sillón El Sillón Flotando Dice En serio Tan Mal entrenados Están ustedes Que tienen que Utilizar sus piernas Para poder Correr Tengo una respuesta Muy satírica Para eso Pero no es el momento Lo apunto Ya Y Uh No se me ocurre nada Ah Nuevamente Estiro la La mano Ya Saco una carta de tierra Y la tiro Para generar una pared En el pasillo Ya Una pared en el pasillo Tírame Como se dice Tírame por tu Tu destreza Más Atletismo también Pero tu dificultad Va a ser nueve Uh Ya no Voy con Uno de fuerza De esa voluntad Ya Eh Talente Ya Lucas ¿Qué vas a hacer? Ya Quiero Tirar una ronda Espérate Hace eso Una consulta Rápido ¿Le bajo una dificultad O tengo un éxito asegurado? Tienes un éxito asegurado Ya Igual dificultad nueve Uh Un éxito asegurado Un éxito Uh Tan repesado eso Uno viejo Eh Ya Lucas ¿Qué vas a hacer tú? Ya Yo quiero Lanzar una onda mental Que tengo fuerza correspondencia Y todo eso Pero Hacia el pasillo Para ver ¿Qué es lo que están haciendo? Si es que están deformando La realidad O es una ilusión Que puedo romper Eh Tírame por tu arete Dificultad siete Ya Eh Cuando Ocurre de que ¿Cómo se hace? De que De que yo De que John Literal ¿Cómo se hace? Te tira La carta al suelo A los pies De cómo son este De De tus padres Que te están persiguiendo No lo están atacando Y mientras ¿Cómo se hace? Mientras que El doctor sexo viene Se da la vuelta Como se Pone las manos En su cabeza Ve Y eso provoca Como una suerte Como de onda Eh Expansiva A través de todo el pasillo Dame un segundo Te voy a dar la respuesta Tira después Te tira Es mental Totalmente mental ¿Puedo cruzarla? ¿Puedo cruzarla? Tendrías que hacer Una tirada Enfrentada De mente Que van a cruzar Ya Sintiendo que va a usar Mente Y sabiendo Que él tiene Un poder Bastante alto De mente Le digo Úsala de vuelta Y lo apunto Hacia la pared Créeme que Hacer tiradas Con Magos Como eso No es mi fuerte Prefiero escapar ¿Qué querés hacer Entonces Guachito? Quiero romper La ilusión Para que podamos Escapar Ya Sería Tu areté Dificultad Nueve Ya me como Dos quintesencias Me resiste Me resiste No Ya Dale Me comí Dos quintesencias Falsito Ok En nueve Sería En dificultad Siete Ya No Pues fuera Si está bien Nueve Ocho Te dije Nueve En siete Sí Siete Ya Ya Ves que como Se ve este Que cuando Están haciendo Estás tratando De sacar La ilusión Que está Dentro De tu cabeza También Estás Como Se ve este Estás Estás Enfrentándote Con la mente Del usuario Que está Haciendo La ilusión Y te das Cuenta Que es la Madre De como Se ve este De De John Deberíamos Ponerles Nombre No le he Puesto Los nombres No sé Cuáles son Son tus Viejos Tú le pones Nombre Sí ¿Yo? Son tus Papás Tú tienes Que ponerle Nombre Yo no Ponle Nombre De Cuico De Cuico Inglés Ok Ok La madre Va a ser Karen Y a Karen Y el otro Kevin Te fuiste De pinche Lapa ¿Ya? ¿Ya? Dime Tiene un Michi Debe tener Un Michi Es bruja Tiene un Michi Sí Oh Y tiene Gatos Uff Ya Entonces No sé ¿Ves que ¿Cómo se Ves que El doctor Se está Enfrentando A Karen Ahí está Básicamente Se le nota La Vena En la Cabeza Intentando Romper La barrera ¿Ves que ¿Cómo se Viste? Que De a poco El muro Que hiciste Que abarca Toda La ¿Cómo se Viste? La La El pasillo Empieza a sentirse Unos martillos ¿Qué vas a hacer? Y se empieza A rasquear ¿Qué vas a hacer? Voy a sacar Una carta de viento Voy a esperar Hasta que El muro Se rompa Ya Cada vez El muro Se empieza A rasquebrajar Cada vez Más Y más Y cada vez Se empieza A rasquebrajar Cada vez Más Lucas ¿Qué vas a hacer? Quiero romper La maldita ilusión Pachito Sigues con lo mismo Ya ok Entonces Va a tener que hacer La misma tirada ¿Misma dificultad? Misma dificultad O sea La misma dificultad Que la anterior Dificultad nueve No Nueve Recuerda que Te ocupaste Dos puntos De quinta Esencia Para poder Bajar Tu dificultad Y que Estén siete Fat Consulta ¿Sí? Ya que estamos En una ilusión Cuando salimos Corriendo En verdad Ya que sabemos Que es una ilusión ¿Qué tan lejos Estamos de la puerta De la habitación? No lo saben De hecho Ni siquiera Saben dónde están Porque ¿Alguno de ustedes Tiene Tiene correspondencia? Yo Yo Los dos Tienen ¿A cuánto? A dos A dos y a uno Ya Estás Muy cerca Del pasillo Pero Como son ilusiones El problema Es que tú A pesar de que Tienes una noción De distancia Del pasillo Digamos Como escalera Para bajar Del lugar Y cómo se Meste Y poder volver A la entrada Te das cuenta Que aún así Provoca Como una suerte Como de Paradoja mental El cómo se Meste El tratar De alcanzar El lugar Donde están Porque en este momento El lugar Donde están Está dentro De sus mentes Y el cómo Se meste Y lo que está Haciendo el Lucas Tratando De liberarse Ustedes Dos De esta Soa Por eso Está enfrentándose A la mente De esta De esta Soa Y me voy a comer Y me voy a comer Dos de Quintesencia más De la Soa Karen De la Soa ¿Cómo se llama? Karen Karen ¿Qué le había dicho? La Soa Sheila Ya Ya Ok Puta La wea Gracias Ya ¿Ves que cuando Te estás enfrentando Te están Cada vez Te están Básicamente Ganando En tu mente Estás Empezando A ser Invadido De a poco Lentamente Y ves que Como se meste Que estás Empezando A perder La La batalla La Como se meste La ilusión Se hace Cada vez Un poco Más fuerte Que lo que Estaba antes Empezando ¿Qué vas a hacer? Todavía no se rompe El muro ¿Verdad? No El muro Una vez que Ves que Ves que Grigori Empieza Como a debilitarse Y como se meste Y Empieza Cede al suelo O sea Como que Se empieza A hincar al suelo Mientras ves Que sigue Enfrentándose Ves que El muro Se cae En el momento En que el muro Se cae Que están cayendo Las piedras Tiro la carta Y la La carta de viento Crea una Quiero que cree Una corriente Tan fuerte Que empuje Todas las piedras Que van a caer Hacia el lado Hacia el otro lado Ya Quiero que me hagas Una tirada De como se meste De Quiero que Me hagas una tirada Por tu arete Ya Estás controlando Estás controlando Tu Como se meste La fuerza O sea La carta Si bien Está imbuida Con Magia El Efecto Es tan Específico Que necesita Si o si Que Que tenga Más magia Por así decirlo No puedo tirar Más cartas No más Te daría Una dificultad Entera Alta Por Desprezado Un atletismo Te digo Al tiro Ya Entonces Arete Arete Cinco Con dificultad Dificultad Siete Puedes usar Tu quintesencia Para bajar Tu Ya Ok Cuando Como Soste Cuando Ya Cuando Cuando tú Cuando tú Cuando tú Tiras tu Tu carta Y ves que Esta empieza Como Las esquirlas De la De la pared Empiezan como A caer Ves que Como se meste Que una ráfaga Tipo torbellino Empieza como se meste Como a A A A A A A Dispararse Con la Con el Viento Y estas Empiezan como A irse Como en forma De proyectil A donde Están Tus Padres A lo que Kevin lo que Hace Es hacer Como una Suerte Como de Barrera Y esta Como se meste Empieza a tener Algunos Empiezan a caer Piedras en lo que Es parte De su sillón Parte Quizás De su De su Cuerpo Pero Nada Lo suficientemente Grave Simplemente Le hace Algunos Magullones A lo que Él dice Vaya 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 Así que El niño Aprendió Algunos Trucos Cierto Así que Que tal Este truco A ver Cuando Él Hace eso Hace La misma Ráfaga De viento Y como se meste Y este Los Los Bota Muy lejos Ustedes Tienen que Tirarme Una tirada De destreza Más 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 Nuevamente Pobre Grigori Ya Todo otro Punto De puta Fuerza De voluntad ¿Dificultad Cuánto? No Dificultad Ocho Sí o Sí He disfrutado Ocho Y yo También voy Con una Fuerza Voluntad Marito Llégame Para Casa Tres Tres Usted Lo que hace Empiezan Empiezan Como a Tratar De resistir El Como se meste La fuerza De viento Que esta Se provoca Adentro Como una Suerte Como de Torvir Me encima Con el Se vuelve Un ventarrón Imposible De mantenerse En pie Lucas ¿Qué haces? Ya ¿Intentas Nuevamente En romper La Tengo Una idea Mejor Dale Levanto Una De las pistolas Que llevo En mi mano Ya La apunto Hacia el Medio De la sala Ya Y la tiro Hacia atrás La tira Se está Apuntando Hacia el Pasillo Ya Y Poniendo Imbuyendo La bala Ya En Entre Cardinal Y mi Fuerza Mental Para Poder Hacer Que la Bala No rompa La fuerza No Entendí Absolutamente Nada Le creí Está Imbuir Una barrera Si Es Técnicamente Imbuir La bala En mis Fuerzas Mentales Ya Y dispararlo Hacia La barrera Esta es la Más rebuscada De la vida Hermano Pero Este Buen verdad Que tiene Cardinal Puga Si Por eso Tenemos Tienen Cardinal Tiene Correspondencia Ok Si Si Ya Ok Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer así Eh Eh Dificultad Eh 8 Puedo Puedo Apoyarlo En eso Tengo Las mismas Esferas Correspondencia Cardinal Y mente Dale Si Pueden Hacerlo Soy una Versión Pero Elegante El es La fruna Si No es Chiste Dale Y le pongo Un punto Y le pongo Voluntad Tienen Que tirarme Tu areté Pero tu dificultad Enca Va a ser 9 Y la dificultad Del 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 Luca Va a ser 8 Te había dicho Si Ya Pueden bajarse Tu decisión Claro que si Ya voy a usar Dos quintes Entonces Sería Areté Atré Janko Tú Primero Aquí voy Bien Ahí voy Ya Le puse Una de Voluntad Ya Ok Los dos Usaron Fuerza Voluntad Uno solo No Yo usé Areté O sea Tu areté Para bajar Tu areté Para bajar La Intescencia Para bajar Tu dificultad Si Usé Dos Ya Y tú Usaste Ok Ves que Como hace Meste Que entre Todo el Ventarrón Ves que Grigori Está apuntando Tratando Ves que Su arma Como que Empieza Como a Desde su cabeza Su arma Empieza Como a A tejerse Como una suerte Como de De hilo Conductor Entre el arma Y la Y su cabeza A lo que tú Lo entiendes Totalmente Lo que quiere hacer Así que Básicamente Lo que hacen Es que Los dos Tú Lo tomas Las manos También Los dos Hacen lo mismo No homo Estamos en el Mestre Estamos en el Mestre Y cuando Él dispara Sabes que Esta bala Tengo que enfrentar Lo siento Pero está muy Brígida Y no No voy a Bajarla Técnicamente Son No Se fue La mierda A la barra Cuando Ustedes Como Hacen Este Cuando Ustedes Están Ahí Están Entre el Ventarrón El sonido Del Viento Todo Internamente Cuando Disparan Hacen Esta conexión Que Suena Que Cuando Hacen Esta conexión Entre Ustedes Dos Con El Arma Con El Arma Del Luka Voy a Tratar De Hacerlo Lo Quien Dijo Que No Eran Gays Esto Que Hago Como Cabros Un Concurso Para Far Arts Acuérdense que Los dos tenemos Apariencia Cuatro Así que Somos En Televisión Cuando Disparan Tiran Un grito Totalmente Desesperado Tratando De salir De Este Vórtice Slash Pasillo Y Disparan Son Un Sonido Que Básicamente Un disparo Que Básicamente El Aire Que Estaba Básicamente Como una Tempestad Adentro De repente Se Se rompe Se apaga Alrededor De ustedes Se forma Como Una Suerte De Vacío Sonoro Neumático Básicamente Dentro En 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 Lugar De Disparar La Bala Ustedes Ven Que Viaja Cientos De Metro Cientos De Metro Pero Cuando Llega Un Punto Ven Que La Bala Desaparece Y esta Bala Como Que Forma Una Suerte Como De Sonido Muy A lo Lejos Como Si Estuviera Dentro De Un Túnel De Un Sonido De Un Cristal Roto Cuando Te das Cuenta De Que Karen Recibe Un Un Impacto Que Al Parecer Vino Desde Atrás De Ella Y Ves Que Ella Estando Cerca Detrás De Kevin Algo Le Empujó Hacia Adelante Desde La Cabeza Y Empieza A Algo Pegó Desde Atrás A Lo Que La Ilusión Que Ustedes Están Teniendo Se Empieza A Requebrajar Desde El Fondo Hacia Donde Están Ustedes Empieza A Requebrajar Cada Vez Más Como Si Fuera Un Cristal Roto Y Y Este En Un Momento Otro Tienda Como Se A A Romperse Totalmente Y Regresan Nuevamente A La Mansión Ven Que Como Siente Cuando Karen Se Desploma Kevin Se Da Vuelta Preocupado Por Ver A Su A Su Mujer Desplomándose Desvaneciéndose En el Suelo ¿Qué van a Hacer? Voy a aprovechar El momento De Rápidamente Sacar Una Carta De Piedra Y Ya Que Se Dio Vuelta Le Tiro La Carta A la Cabeza Regalo Del Día El Paja Tírame Tu Destreza Como Se Me Este Más Atletismo Dificultad Eh Dificultad 7 Eh Voy a usar Una Fuerza Voluptad Me Enojé Ok No Hace No Yo No Vi Eso Hace No Yo No Vi Eso Úsalo Ven Claro Si Puedes Usarlo Ok Enca Está Demasiado Asqueroso Satirago Ender 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 Ah Necesito Necesito Mi marca Please Voy 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 Sorry Sorry Que está Atento A otra Ah Está ahí Jugando No Tonto Mira Te mando Te mando Pantallazo A mirar Yo no quiero Pantallazo No me interesa Es Ok Supongo Que este El momento En que Decimos Bueno Creo que Fue suficiente Y salgo Corriendo Ahora Si No vas A tirar De nuevo Ah Puedo tirar De nuevo Si Hay Básicamente Para que Hagas tu Acción De nuevo Pero No es Algo Que te Puedas Arrepentir Lo hiciste Cagaste Ya Ok Con 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 El mismo 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 Todo Le cortó La cabeza Literal Te Pidiaste Tu viejo Hermano Esto fue Por No ser En medio Del niño 6 7 Te Murió Tu viejo Tírame Tírame 5 Dado Te voy a dar Dificultad 6 Dificultad 5 6 6 Fue Preciso Pero No Dañino Lo que Hiciste Una Grabado Compa Que onda Los dos Deleca ¿Ves que Conociste Que Todo Lo que Está Impudido Con 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 esta Cuestión De Con Cardinal hace daño agravado Todo Así que cuando tiras la carta ¿Ves que cuando No Ves que tu viejo Se da la vuelta a ver a tu madre Que está cayéndose A lo que él Cuando se da la vuelta Le llega una carta Como se lo hubiese llegado Un piedrazo Pero tan fuerte Que esto no solamente lo Descalabra Los botas de la silla La silla cae a un par de metros más allá Y él cae unos 6-7 metros hacia adentro Del despacho ¿Te das cuenta de algo bien preocupante? Que tú no sabías de él No puede caminar Así que cuando Intenta Reintegrarse Solamente él Se Como se Intenta Como arrastrarse Arrastrarse Voy a ir a roceder Así un par de pasos Voy a sacar Al doctor sexo Y voy a cerrar la puerta Así entre los dos Nos vemos otro día La idea Mira Era como Escapar No cagar a palo A tu viejo No es claro Pero vámonos 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 Y digo como Nos vemos en navidad Y cierro la cuestión Pero antes de irme Espérate Antes de irme Cierro Y pongo una carta Una de las cartas de fuego Y derrito La 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 Los picaportes Ya ok Ya si No hay problema Lo haces Ya Yo dejo la carta Y esto Estos quedan como Al rojo vivo Pero también Al estar al rojo vivo Ven que esto Se empieza a incendiar También Se empiezan a quemar Porque las puertas Son de madera Así que se empiezan a quemar Cuando 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 eso ocurre Tanto Tanta bulla Y todo eso Ustedes quedan A hacer después De eso Van a salir Yo le digo Este es el momento En que De hecho Deberíamos retirarnos Y Y Y voy por los libros Vamos Yo voy corriendo Pero primero Mientras voy corriendo Digo Alfred Te necesitan En el despacho Y me voy corriendo Así como Y como ha ido Y pasa Pasa Al lado Ustedes Y como Oh Ok ¿Hay cosas que puedo robar A la mano? No ¿Eres lo suficientemente Hábil Para robar cosas Mientras estás corriendo? ¿Me puedo detener a robar algo Y después correr? ¿Estás seguro? Usted es una Usted es una copia de grato De la No Mi persona es que es bellaco Es el tema Puedes llevarte el libro Que tenías Que tenías intención De llevarte En el primer momento Ya Me llevo eso Ya Ok Te llevas ese libro Es el único Que te alcanzas a llevar Y te llamas Poderosamente A la atención A lo que empiezan a salir Mientras Que como son Este que Afuera Besa Como Usted Ve El día Tú estás con Estás con Breath El totalmente curado Ve que Dentro de la casa Se escuchan ciertas Explosiones Se escuchan Ventarrones Ven que Unas ventanas Se rompen Ve que Adentro Está quedando Un combate Pero que Unos balazos Muy Unos balazos Pero que fue Extremadamente rápido O sea Como que Y humo Voy corriendo A la casa Quiero que vea La guay Trato de abrir La puerta A lo que Cuando abres La puerta A cuando abres La puerta Ves que la puerta Está cerrada Pero La puerta Misteriosamente Está abierta Sin ningún tipo De seguro Cuando la abres Ves a Ves a estos dos Corriendo Fuera de la casa Saliendo de la casa ¿Nosotros la vemos? Sí Está en la puerta ¿Nos cruzamos? Sí Estaba tratando De abrir la puerta Y justo la abrieron De golpe Le agarro el hombro Para dar A la vuelta Y se ¡Corre! Ando mirando A la puerta Así como Señalándole Para que venga Sí Sí Voy donde ustedes Ves que Como se nota Que cuando Cuando Ustedes Están saliendo ¿Quién es el que maneja? Yo Ya Cuando ustedes Están saliendo ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a subirse al auto E irse inmediatamente? No voto a favor de eso Espérate Es que queda el Enderu Con el tipo raro De la gabardina No El tipo raro De la gabardina Mira Todo esto pasó al mismo tiempo Todo esto fue rápido Y como se hace Ves que el tipo De la gabardina Literal Se quedó También Le llamó mucho la atención La cagada que está quedando Entonces Se preocupó de eso Y vio que ustedes salieron Y Por eso les pregunto ¿Van a irse al tiro? Aún no 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 O sea Miro Miro A este lo conozco No es lo mismo Métanse detrás del auto Tú Arregla Hace el paso Estos Todos dentro del auto Todos ingresan Incluso También entran al auto Mira el tipo Que Tú también quieres un aventón Amigo suyo ¿Cómo se haces Al tipo de la gabardina? Sí Porque No sé No está cerca De ustedes No está cerca De ustedes Está como unos 15 metros Es suficiente cerca Para verlo Dice Esos tipos de los tuyos Hoy amigo Necesito un aventón Sí A lo que Dice A lo que Él responde Simplemente Así como No Simplemente Te saco de la cabeza Dice que no ¿Se van? Pachito Sí Antes Antes de De ¿Cómo se llamaba? De irnos Viendo que Hizo como esa Esa caminata Amenazante Ya Hago la naranja Y pasa con limón Quiero Se supone Por aspecto Este otro de Arrael Tiene un ojo morado La La pupila Morada Quiero mirarlo Con ese ojo Y tirar por mi Intimidación También Para como Devolvérselo Créeme Esta es de noche Y No creo que lo veo No No se ve Aparte Creo que Los vidrios Están polarizados Así que Ya Prosigamos No creo Pero Pero él te sigue mirando Te sigue mirando Con mucho interés Te sigue mirando Con harto interés Con Con Así como Ya Cuando ustedes parten Ay Ve que Como son este Que Que el único Que sabe manejar De todos ustedes Viene Acelera A fondo Ves que El tipo En la gabardina Se da vuelta Y hace Una extraña sonrisa Y el pulgar Arriba Diciendo Muy bien Y te lo hace A A tipo A A A A A A A A Así como Muy bien Y se empiezan A alejar De ahí Del lugar Y los vamos A dejar Hasta ahí Con ustedes No nos agite Mira Mira yo Sobrevivimos We survive Bitches Contra todo pronóstico Estamos vivos Exacto Ya Misto Gana Sorry Sentí el pitido En el oído De nuevo Un vaso De jugo De limón De hocico Como pa' que te decide No Se te bajó El azúcar No La presión baja La tengo hecha Pien Eh Ya Tómate esa Gua Toque loco Si no estoy O si querías O si querías Esperamos un ratito Y yo sigo con los niños No no Si estoy bien Si es porque Siento el pitido Lo he oído Por eso Te estoy diciendo Te puedo esperar Un ratito más No hay problema Vamos a seguir con ustedes Muchachos Vamos a dejar al No 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 Dale nomás Dale nomás Ya estoy ¿Seguro? Si si Seguro Ok Ya Cuando Ves que como se viste Que De a poco a poco Está Estás Estás tratando de Arreglar La cagada que dejaste ¿Cierto? Si El problema Es lo siguiente Al usar magia Y esta Al fallar Vas a tener Que esperar Un tiempo Antes de poder Arreglarlo Y por una razón Súper simple Porque todavía No entiendes La magnitud Del daño Porque Es daño Es un daño Mágico Ya Y como la magia Literal Se volvió loca Primero Vas a tener Que pasar Por Ordenar Eso Antes de poder Arreglarlo Siquiera Y ya Básicamente Es ¿No va a ser nada? Absolutamente Nada Por ahora No No vas a tener Que esperar Un poco De tiempo Así de siempre Con tiempo Tiempo Quizás Días O una semana Por lo menos Por lo menos Te das ¿Te das cuenta De que Parte de su Garganta Está como Se hubiese Sentirado Esta suerte Como de Serpentina Líquida Que queda Combinado Con Fibra De vidrio Entonces Como que Básicamente Esa parte Está derretida No es como Que Algo Que falló Explotó Y lo puedes Cambiar No Literal Lo que pasa Ahí está Un poco Incomprensible En este momento Y no es que Puedas cambiarlo Reconstruir Las piezas Per se Deconstruirlo Significaría Que Puedes Dejar De funcionar En forma Permanente Y En todo Este rato En que estuviste Haciendo la investigación Te lo Advirtieron Todo ¿Qué podemos Haciendo la investigación Para el momento Me Ordenaré El lugar Y A ver Y me Pondré A meditar A tratar De No no Técnica Meditación No tengo Ah Eh Nope Quiero tratar De hablar Con mi avatar ¿Cómo lo Puedo hacer? ¿Qué? ¿Con Jester? ¿Sí? ¿Cómo se gusta? Ah cabrón No se toman Un taco de limón No 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 como Sabes No tienes Meditación No sabes Meditar No No se medita Y eres El único Que no sabe Realmente Cómo comunicarse Con su avatar Yo no tengo avatar Eso se hizo cuenta No Si tienes avatar Solo que no ha salido Todavía Yo ni siquiera Reconocí al mío Ya Entonces Usaremos Tendría que usar Algo Algo más Tecnológico O va a tratar De canalizar Que aparezca Jester O por último Que me hable O me escriba ¿Ya? Ah Déjame pensar ¿Cómo hacerlo? Tengo la idea Pero tengo que meterla En el rol ¿Puedo Seguir con los muchachos Por mientras? Sí Ya Vamos a seguir Con los muchachos Piensa eso ¿Cómo podrías Comunicarte Alguna solución? Y Vamos a seguir Un poquito Con ustedes Ya ¿Ven que ¿Cómo es este? ¿Ven que Bre? Bre Está Cada vez Más sano Y a lo que Usted Los ve Con asombra Dice Amigos Pero Ustedes Salieron Salos Y salvos ¿Qué pasó Adentro? Hubieron Explosión Hubieron Cosas ¿Qué ocurrió? ¿Dónde Está ¿Dónde ¿Dónde Está El Hombre De ustedes Que era Como el más Inventor De todos Ustedes ¿No Está? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Mira John Primero que todo Somos bárbaros Segundo Han pasado Demasiadas Cosas Desde la Capilla No robaron Lo que Estaba Dentro De Rafael Estamos Buscando Respuestas Y Bueno Nos tuvimos Que dar En la Madre Con los Viejos De John Y Mistocan Está Averiguando Más Sobre Rafael Ya Que era Un Robot Constructo Algo Parecido Creo Que sí De hecho De hecho Eso Estaba tratando De buscar A Violeta Ya que era Parte de ustedes Porque Creo que Sé Donde Podemos Encontrar Al Al Muchacho Con el poder De controlar Avatares Rafael me dijeron Que se llamaba ¿Verdad? Sí Pero Tengo un problema Con eso Que Él Es un Constructo Sí Y no Se nos Perdió Él Realmente Se nos Perdió Lo que Estaba Dentro De él No 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 se Equivoque Tuve Algunos Como Se Hasta Algunos Encontro Con No No Se Se Acuerda Usted De Kuleid Así Como Que Freno Ya Cuéntame Más Bueno Kuleid Y Yo Desertamos De De Pertenecer A las Capillas Porque Se Estaban Literal Están Jugando Un juego Demasiado Peligroso Lo cual Nosotros No queremos Ser parte Pero El problema Es que Todos Somos Parte De Este Juego Y tu Ya Verá Estuve Haciendo Unas Averiguaciones Y También Con Kuleid Y Nos dimos Cuenta De dos Cosas Primero Este Muchacho Que Ustedes Llaman Rafael Efectivamente Él Es El Tiene Un Poder De Poder Controlar Los Avatares Pero Nos dimos Cuenta Con Su Extraño Comportamiento Muchas Veces Que Él No Era Exactamente Humano Sin Embargo También Él Haciendo Otras Averiguaciones A través De Diferentes Canales Llegamos A que Su Cuerpo Como Tal Él Sigue Vivo Pero Está Siendo Prisionero En Estos Intenté Ingresar A Donde Lo Tenían Prisioneros En Una En Una Fábrica En Una Fábrica Y En Uno Distribuidores De De Estas Cosas Que Son Como Lubricantes Y Cosas Por el Estilo Llamada Enron El Problema De Esto Es Que Cuando Hicieron El Canje Sobre El Rafael Original También Hicieron Tratos Con Con Unos Unos Garou Y Estos Garou Son Unos Garou Son Bastante Corruptos De Hecho Nos Enfrentamos A Uno De Y Desde Ese Día En Adelante Estoy En La Cruzada De Saber Por qué Habían Hombres Lobos Metidos Honestos Claramente No No Lo Mismo Que Tenemos Registros Que Existen En La Ciudad de Santiago Pero Estos Eran Unos Contaminados Horribles Que Deformes Solo Quiero Comentar Y Saber Tú Quizás Bueno Vi que Sabes Un poco Sobre El Tema Este De Los Hombres Lobos Mira Tú Sabes Si es Que Alguna Forma De Comunicarse Con Ellos Porque Quizás Bueno Cuando Te Perdí Cuando Te Perdí En Con Los Con Con Esos Hombres Lobos Como Que Tuve Un poco De Complicaciones Y Como Que Ya Al parecer Otro Hombre Lobo Me Salvó Y Quizás Sepa Un poquito Sobre Sobre Eso Sobre Enron Si Quizás Tú Dices Ir A Como Se Tú Dices Que Ir A Buscarla Sería Una Buena Forma De De Encontrar Respuestas Para Poder Encontrar Al Cuerpo De Rafael Exacto No es Una Mala No es Una Mala Idea Tienes Razón O sea Si el Problema Es Con Y Tratos Con Hombres Lobos Para Separar Cuerpo Tal Veo Otros Hombres Lobos Sepan De Esto De 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 Nosotros los verbenas tenemos una cierta Afinidad con los Garou, porque Tenemos sí esta afinidad Con la naturaleza, pero Consideremos De que aún así Ellos son Ellos tienen sus tradiciones Y su religión También muy apegada A la naturaleza En ese aspecto podemos concordar, pero Ellos No solamente son salvajes, son extremadamente Poderosos y salvajes Y peligrosos Si todo va mal Es nuestra sentencia No, no, no Mira el doctor No No, no Violeta Violeta, escúchame Que un poco entienden Yo creo En vez de un pervertido Que seguramente va a insultarles En vez de Sacar algo de información Oh, no, no No, no Quería, solamente lo hacía contigo Para molestarte A lo que dices A lo que dices ¿A dónde estamos conduciendo? No, me detuve De hecho Estamos de noche En media avenida Y me estoy Haciendo Haciendo Hacia un ladito Pero al mismo tiempo Tengo que preguntar esto Bueno No sé Siempre quiso ocultar Mi identidad La verdad Dentro de las De las tradiciones Pero creo que a ustedes Puedo decirle Mi nombre Original Mi nombre es Lucius 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 Bueno Al fin Al fin Tenemos nombre Nombre para llamarte Suena nombre De clase alta Lucius pregunta Entonces ¿Tú tienes contacto Con otros Verbenas? ¿Crees que no estén Afiliados A la A la orden De Hermes? De hecho Ninguno Ninguno De los Comos Hasta de los Verbenas Está afiliado En este momento Con la Con las tradiciones Eso es perfecto Ya Dime Más o menos Donde tengo que ir Pero Pero Lamentablemente Solamente Tenemos Permiso De ingreso A uno Solo De ustedes Y Es Lo Mira Así Faxito Quiero hacerme Una barrera Mental ¿Quieres hacerte Una barrera Mental? Sí Ya ¿A quién? ¿A ti? ¿A ti mismo? A mí mismo Quiero hacerme Una barrera Mental ¿Permanente? ¿Permanente O O De algo para ahora No Temporal Temporal Así como que Realmente Después de la pelea No estoy con muchas ganas De hacer un gran Ritual De hacer una barrera Ya Temporal Entonces Tírame por torreté Difículta ser ¿Puedo hacer el no? Yo no vi eso Porque no pienso No pienso Comerme Se le va a reventar la cabeza Este güey Delante Encontré uno Re buenísimo Pero creo que No lo alcanzé a copiar Dale No más Dale No más Ya Ok Tiene Ya Ya si Logras Una vez que Estás Ven que Oh perdón Perdón Pero ahora que esto Es de orgullo gay Ahora esto Ven que Ven que En el evento En que me están Conversando Ven que Grigori Se concentra Mucho Y básicamente Como que hasta Ponen los ojos blancos Ustedes pensarán Que yo llevo Un orgasmo No Está Entrando dentro De tu cabeza Y armarla Lo más Fortificadamente Posible Ya Ahora si como que Mira así Los mira nuevamente Después de eso Yo soy como Violeta Violeta Está bien que Vayas tú De hecho me parece Perfecto que vayan Ustedes dos Ahora puedo Ahora puedo Pensar libremente Ahora todo lo que Estoy pensando Realmente no quiero Que ninguno de nosotros Se vaya a meter A un lugar Lleno de Diondos a potos Y Ponernos en más peligro La cara de La cara de Bro Así que como Máximo De mi Lo miro así como Eh Si Ya Miro Miro Lucio Miro Y como Si Es mejor Que tú No te acerques Esa gente Normal Ya Entonces Vamos a Entonces ¿Cuál es lo que Lo que quieren hacer Entonces Vamos a ir Con los Verbena O vamos a ¿Cómo saliste A buscar A A Tu aliada Pachito 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 Sí Dime Antes que Que sigamos Con Con esta cosa Quiero preguntarte Si es que Arrael Vio Algo Familiar En torno A Familia Valga la redundancia En el tipo De la cabardina No vio Nadie Familiar No viste A nadie Realmente Familiar Pero Te da la Impresión No sé Como que Te puede Dejar Te deja Como una Suerte Como de Impresión De Que No era Alguien Digamos ¿Cómo Decírtelo? ¿Te quieren Fiar? Hostil Hostil Hacia ti Sí se mostró Hostil Pero al final No 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 iba a Son de Querer hacerte Daño Era como Un tipo De prueba Básicamente Básicamente Ah ya 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 Pero sigamos Ya Sigamos Ya ¿Qué es lo que van a hacer Chiquillos? Eh Miro a Violeta 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 Esta es tu decisión Adelante Di ¿Qué quieres hacer? Violeta A ver Quizá Bueno Uy Me voy a comenzar Así como Tengo que Tendrías algo Porque Donde sea que vayas Este va a ser El momento En que te separe De nosotros Por un momento No No creo Que No creo Que Deberíamos Separarnos Pero Al sector De los De los Verbena Entramos Solamente Nosotros Dos A menos Que el Consejo Diga Que Los deje Ingresar Y yo No Soy dueño Del consejo No Está bien Gente Como nosotros No 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 podemos Entrar En un En una comunidad Como la suya Sería Inapropiado No podríamos Encajar Y seguramente Violeta sea la Mejor opción Yo creo Que sería Lo mejor Un poco Ir a donde Los Verbena Porque Es Si Y Si es que No conseguimos Algo De los Verbena Pues No sé A irse Al campo Y a simplemente Gritar A los Cuatro Vientos Lucio ¿Sabes Donde Podemos Encontrar Garous Que no Sean Hostiles Ni Retorcidos Garous Los hay En todas Partes En todas Partes Pero Aún así Ellos Siempre Mantienen Una Fuerte Barrera Protectora Ellos Aunque Ustedes No lo Crean Quizás Pero Tienen Una Fuerte Conexión Espiritual Y Ellos Utilizan Esa Conexión Espiritual Umbral Para Poder También Ocultarse Entre Nosotros Entre los Seres Humanos Si Son Realmente Seres Formidables Pero También Tienes que Darle El Respeto El Espacio Y El Muchas Veces El Miedo Que Ellos Infundan También Son Terribles Y Brutales Pero También Algunas Veces Pueden Llegar A Ser Muy Justos Muy Y Muy Capaces También Y Mayormente Igual Ella Me dijo Que Como Si Dice Que Ella Si Me refiero A La Garu Me dijo Más o Menos Que Simplemente Va Va Aparecer Cuando Cuando Lo Vea Necesario Una Estupidad Así Y Le dije Ah Mira Amigas Y Eso Dijo De Que Porque Correacionamos En Objetivos Pero Mientras Ellos Van Hablando De Garos Y Cosas Así Y Voy Abriendo La Ventana Saco Un Pucho Lo Prendo Le Le diría Directamente A Como Se Llamas A Grigori Como Que Le Extiende La Mano Para Si Le da Uno Así No Saco La Cajetilla Lo Fresco De hecho Lo Fresco A John Doe Mientras Yo Están Filosofando Eso Yo Voy Aprovechar De Tomar Un Cigarrillo Después De Día Creo Que Me Merezco Uno Voy A Cómo Se Yo Sé Ocultismo Yo También Sé Ocultismo Tengo Ocultismo Uno No No Tengo Ocultismo No 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 Yo Tengo Ocultismo Uno Gracias Kitty Yo Tengo Es Como Que Ocultismo Claro La Trilla Tengo Ocultismo Tres Ah Claro Pero Es Para Probar Un Punto La Trilla Tengo Ocultismo Tres El Como Se Luz Saca Su Carta Reversa Ah Yo Tengo Un Timo Cinco Saca Su Saca Su Hoja De Personaje Tengo Visión Tengo Visión En Espacio Oscuro Así Tiro El Humo Por La Ventana Miro A Lucius Y Entonces Bueno Veo Que Son Entonces Son Un Tipo De Comunidades Bastante Honorables Tal vez Con Bastantes Tradiciones Por Detrás Si Entonces Bueno Tal vez Te refieres A los Verbenos O te Refieres A Tal vez Puede ser O puedo Ocuparlo En ambos Casos Uno Más fuerte Que el Otro No Se Yo Pienso Que Ambos Tienen Su Debilidad Y Ambos Tienen Su Como Bueno Entonces Creo que Nos iremos A dirección Al cerro Entonces Lo que Vamos A hacer Vamos A ir En dirección Al cerro Santa Lucía Oye John John Pásame El cerro Está ahí Abajo Ponme El Waze Ponme El cerro Ah Si Claro Desde Tu Desde Tu Casa El Lovar Ni Perra Puedo Ver El Cerro Desde Acá Uno Esta Cosa No Estamos Ni Cerca De Barnecha Estamos En Barnecha Si Ah Bueno Uno No En Mi Casa Dos No Se Ve Pero Supongo Que Si Tercero Uruguay Cierto Si Tercero Uruguay Claro Se Ve Se Ve El Manque We Ya Entonces Ustedes Van En Dirección A Ver A Los Ver Ok Seguimos Con El El Astra El Astlael Astlael Ya Astlael Te mandaste Sendo cagazo Si me mandaste Sendo cagazo Es un detalle Te mandaste Pedazo De cagazo Solo comento Alguien Vamos a donde Los putos Verbenas Solo comento Era la primera Idea que habíamos dado Para otro lado Esto es Esto es El clásico El clásico Caso De la navaja De Ockham ¿Ustedes la conocen? No No Ya La navaja De Ockham Es un postulado De un matemático Que se llama Guillermo de Ockham Que dice La respuesta Más simple Tiende A ser la correcta Muy bien Mira la Mira yo digo Que igual nos salió Word Ir a la casa De los viejos De De John Doe Me robé un libro Bueno eso si Puede ser La encontré Fatsito La encontré La navaja De Ockham Dicen Igualdad de condiciones La explicación Más sencilla Suele ser la correcta Bueno Ok Ok El número 11 El número 11 Quieres comunicarte Con Jester Con Jester Y teniendo en cuenta Cómo fue Que Fue mi Mi despertar O que lo provocó Vamos a usar La misma Viga Me voy a dedicar Le voy a pedir a Lucy Que salga Una vez que esté Todo ordenadito Ya Y tenga Música Ambiental Para que se relaje Don Rafael Ya Música elevado Voy a Sacar el grillo Ya Y lo voy a tratar De conectar Para Para ver Su código Como tal Para verlo Tal cual es A tratar De canalizarlo Por medio De 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 mi teléfono Y mi reloj Ya Y con eso Ganar concentración Porque cuando La primera vez Porque cuando Cuando fue mi Ah Despertar Justamente lo estaba manipulando Ya Y probar suerte No Ya Si me logro Concentrar lo suficiente Cuando Estás Viendo El código De De Como Son Acestados Ves que Rafael Ya está Totalmente Dormido Está ya Casi Prácticamente Entregado Nuevamente En Como se Me estén Tus experimentos Extraños Ves que En la Página En la No en la Página Perdón En la pantalla De Donde Podría aparecer Los códigos Que Que Como se Veste Que Está entregando Rafael A medida De Como Son Estos De Que Estás Depurando Básicamente Su Sistema Te das Cuenta Que Hay Un Un Nuevo Una Nueva Interferencia ¿Ya? Si 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 Eh Con La Nueva Interferencia Te das Cuenta De Que Esta Es Básicamente Me hace Una Anomalia Te acercas A la Pantalla Del Computador Y Cuando Cuando Como Seste Cuando Esta Está Totalmente Distorsionada Ve que Todo el Código Se Borra A lo Que Se Escribe Eh A lo Que Se Escribe En La Pantalla Hola Por Fin Eh Hello Eh Hola Hola A lo Que Se Escribe En La Pantalla Hola ¿Cómo Estás? Ya ¿Ves Que La Pantalla Se Escribe Escribe Bien Aunque No muy A Me Imagino Estoy Bueno Estaba Tratando De Mejorar A Rafael Y Me Mandé Una Caga Fallé En El Proceso Adon Sombro Cuando ¿Cómo Sume Este Cuando Cuando Este Escribe Dice En La Búsqueda En La Búsqueda De La Verdad Siempre En Contro Pieces Pero Y Después Dice Pero Punto Punto Suspensivo Empieza Los Puntos Suspensivos El Control De Rafael No Estás Donde Lo Estás Buscando Tienes Que Encontrar Al Rafael Original Me Me Imaginé Que Va Por Ahí Le Escribo Tengo Una Idea De Dónde Está Pero Traté De Mejorarlo Para Poder Darle Más Herramientas Para Poder Ingresar Al Lugar Ya Que Lo Más Probable Que Este Muy Custodiado Punto 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 Y La Cagué Cuando Cuando Escribes Eso Me Dice El Rafael Que Tienes Delante Tuyo Solamente Serás Libre Cuando El Rafael Original No Tenga Control O Funcionamiento Sobre Él Ok Entonces No Lo Podré Modificar Por El Momento Pero Alguna Idea De Cómo Repararlo Y Él Escribe Cometiste La Estupidez De Modificarlo Con Tu Con Con Tu Esfera Con Tu Conocimiento De Cardinal Y Es Estúpido 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 Tonto Escribe Tendrás Que Esperar Ok Tendrás Que Esperar Sin embargo Tendrás Que Convencer Al Mismo Rafael Que Se Vaya Buscar A Sí Mismo Suena Tonto Y Suena Estúpido Pero ¿Quién Soy Yo Para Hablar De Bosón Ok La Verdad Que No Suena Tan Tonto A Lo Que Dice A Lo Que Él Dice A Lo Que Él Escribe Él Es Un Buen Constructor Tal Vez El Mejor En Su Clase Cuídalo Es Una Pieza Única Pero También Un Ser Único Ok Ok Trataré De repararlo Con el Tiempo Por el Momento Creo Que Trataré De Inventar Alguna Cosa Para Poder Hablar Más Contigo Siempre Estaré Acá Hasta El Día De Tu Muerto Y Después De Eso La Pantalla Se 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 Borra Completo Lo Que Básicamente Lo Que Chatearon Y Vuelve A Estar El Código Fuente Ves Que En El Código Fuente Te Aparece En El Código Que Aparece En pantalla Te das Cuenta De Que Hay Cierta Actividad Neuronal Con Rafael Y Se Está Volviendo Desperto Ya Entonces Pero Está Volviendo Ya Y Cuando 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 Él Se Despierta Tú Lo Ves Y Él Hace La Demande Que Apunta Su Cuello Y Después Apunta La Pantalla Ya Cuando Ves La Pantalla Si 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 Ves La Ves La Pantalla Y En La Pantalla Ves Que Él Empieza A Escribir Tuve Un Sueño Horrible Tuve Un Sueño Que Estoy Atrapado Como Si Fuer Un Pez Dentro De Un De Un Gran Estanque Al Parecer Con Un Agua Muy Densa Y Con Un Sabor Bastante Asqueroso Ok Y veo Mis Manos Humanas Y veo Mi Cuerpo Humano Ya Entonces Esas son Buenas Noticias Básicamente Literalmente Despertaste En tu Propio Cuerpo Eso Es Bueno Y Tenemos Más o Menos La Ubicación De Dónde Es Lo Malo Que Intenté Mejorar Tu Cuerpo Actual Y Fallé Lo Siento Por Eso Y Y Escribe No No Preocupes Lo Sé Que Lo Intentaste Pero Por Favor No Vuelve A Experimentar Conmigo No No Por el Momento No Ya me Quedó Claro Entonces No 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 Podré Repar La Voz Por Un Buen Rato Pero Al Menos Está Tu Guitarra Y pone Ahí Es Un Bajo Tonto Detalle Lo Siento Estoy Estoy Nervioso Me mandé La caga Acabo De Hablar Con Mi avatar Y Y bueno Tengo Muchas Ideas En la Cabeza Aparte De Lo Obvio Cómo Te Sientes Me Siento Bien Me Siento Creo Que Cada Vez Más Estoy Siendo Consciente De Que Este No Es Mi Cuerpo Eso Es Bueno Porque Quizás Quizás Y pone Quizás El Accidente Me Ayudó A Tratar De Despegar Tratar De Despertar En Mi Cuerpo Natural Mira Lo importante Es que Ya por fin Te convenciste Que Este No es Tu Verdadero Cuerpo Y Tendrás Que No sé Hacerte Las ganas De Ir A buscar Tu Verdadero Yo Sabes Mientras Ahora Ahora Que No Puedo Hablar Y Ahora Que Tengo Un Un Como Se Dice Que Tengo Un Contacto Un Poquito Más Grande Con Mi Cuerpo Original Estoy Empezando A Recordar Ciertas Cosas Ok Eso Es Bueno Pesco Un Papel Y Empezó A Matar Y Me Acordé De Mi Nombre De Mi Nombre Original Ya Y Mi Nombre Efectivamente Es como Me han Dicho Todo Este Tiempo Rafael Y También Me Acordé De Mi Apellido Es Tan House Y La Vamos Dejar Sacar Para 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 Bueno Dile Que Su Papá Nos Sacó La Chucha No Tengo Una Idea Que Lo Que El Tío Abuelo Tengo Una Idea De Que Lo Que Ya Listo Así El Cagazo No Es Tan Cagazo No Es No 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 Por Lo Menos Tiene La Gana De Buscar Su Cuerpo Que Me Dijo El Avatar Así Que Vamos Y Lo Vamos A dejar Hasta Acá Hoy Día Nos Vamos A poner Poquito XP No Nos Vamos A poner Nada Vamos A poner Unos Cuatro Cada Uno Y Quien Se Ganó La La Cita Con El Ah Esto Te Pon Cinco Puedo Usar Mi Caset De Cheyenne Para Ponerme Cinco O Todavía No O O O O Si Es De La De Anterior Tu Caset De Cheyenne 20 21 22 23 Que Me dijiste Que Lo Llegado Llegado El Llegado Ha Llegado El Día Ha Llegado El Día Porque Recé Que Llegar Ah Si Cardinal 4 Por Fin A ver Déjame Calcular De Uno No Me Ya Este Guán Tiene Cardinal O O O O O O O O O Y Vickian 3 Bienvenido Al Mundo De Los Experto O O Ahora Veo Todo Es Quintesencia O O O Este Guán Va Hackear La Matrix Va Hackear La Matrix O Dios Mío No Me Puedo Hackear Mismo Pero Puedo Hackear Al Mismo Se Supone Que Hoy Día No Tenían Que Enfrentarse Tenían Que Sol Arrancar Pero 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 Porque El Ender Iba a Tener Su Revelación Pero Los Comilones Yo Me Me Voy a Poner A Hacer Todo Lo De Intimidación Pero Bueno Yo Solamente Voy a Decir O O Se Yo Quería Comerme La La Más Más Por lo Menos Saben De Que Kuley Está Vivo Si 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 Hablemos El Nombre De Plea El Lucio 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 Es El Weo Más Vikingo Que Existe Vivo Es El Modelo Noruego Al fin Voy a Poder Sacar A La Violeta De Mi Auto Y Tirar Y Poner Un Pino Si Poner Un Pinito Dolor Oh Cierto Que Está Movedí Es que Está Pasado Rafael Se llama Rafael Tannhausen Si La Revelación Me robé un libro De De Ya Listo Ya sé que Qué criatura asombrosa Y dónde encontrarla Porque ni cagando Me da pa' subir Cardinal A5 Un libro De Qué Exactamente Lo que Tengo Ah Es de Cómo De Básicamente Es un libro De Proyección Astral Y de Proyección Umbral O sea Básicamente Es como un libro Que te enseñaron Que te enseñan A Hacer rituales Para pasar a la ombra Pachito consulta Oye Eso me va de puta madre Tengo Estudio Estuve leyendo un poco En el Estudio 2 En el libro De De Maguito De Maguito Y no entendí bien Con Cardinal 2 Puedo hacer Aparecer Cosas O sacar una cosa Y hacerla aparecer En mi mano A ver Dame Dame la página Ya claro Yo me voy a Movil No Déjame Buenas noches Cabrón Buenas noches O sea Puedes hacer Puedes hacerla Aparecer Me parece Pero con Correspondencia Cardinal Aquí dice Al alcanzar este nivel De encontrar Sobre otra Energía Dámela Calmado Hombre Déjale Leértelo Dale Página Pó Para leerla Sí De hecho Pásame la página También 517 Del pdf 517 17 17 del pdf 513 513 el libro Chucha Bueno Yo voy Correspondencia Arriba a la izquierda Hay que cerrar La transmisión Dame 12 Esto es Hasta la próxima Pero igual Hasta la próxima Conchetum Beatboxing O sea beatbox Era top step intenso Top step intenso Hice más Bueno ya Chao Chao WAAA No